Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta En la jornada 4 de clausura 2017, los tuzos del Pachuca regresan a su madriguera y serán anfitriones de los Diablos Rojos de Alto Luca, quienes están cumpliendo 100 años de fundación además que las dos escuadras perdieron en sus pasadas confrontaciones La última ocasión que estas oncenas se vieron las caras, se reestró en la jornada 4 de la apertura 2016 En aquella confrontación realizada en el Chivo Córdoba, los escarlatas se quedaron con el triunfo por marcador de dos goles a cero, con anotaciones de Carlos Esquivel al 1 y Fernando Uribe a los 87 de tiempo corrido La última visita de los Diablos Rojos al Estadio Hidalgo se verificó en la jornada 8 de la apertura 2015 En aquel encuentro, la visita se impuso por marcador de cuatro goles a tres marcando por Toluca, Fernando Uribe en cuatro ocasiones y les contaron por los tuzos, Aquivaldo Mosquera, Ariel Nahuelpan e Irvin Lozano Los números de tuzos y choriceros desde la temporada 92-93 nos indica que se han enfrentado en 54 ocasiones con 20 victorias para Pachuca por 19 de Toluca y se registran solo 15 empates Antecedentes Toluca no pierde en el Hidalgo desde la jornada 5 de clausura 2013 y el marcador fue de 1 por 0 Estas escuadras han jugado una ronda de cuartos de final y cuatro ocasiones semifinal azteca En torneos cortos desde el invierno de 1996, los Diablos han ganado ocho ocasiones en la casa del Tuso En torneos cortos y en el Hidalgo se han enfrentado en 24 ocasiones con ocho victorias para Pachuca por ocho de Toluca y se registran ocho empates Jornada 4 de clausura 2017 Tuzos del Pachuca contra Diablos Rojos del Toluca Sábado 28 de Enero, 19.06 horas, tiempo del Centro de México Estadio Hidalgo Aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó